Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse si no lo están, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos. Y si deseas colaborar monetariamente con el canal, aquí ya tienes la opción de Super Thanks o Super Gracias, así como el link a Paypal y a Yape si eres de aquí de Perú. Y también estoy en Twitch. Cuando hablamos de subcultura gótica, nos referimos a muchas expresiones artísticas. Sin duda alguna, la más importante es la musical. Y dentro de la amplia gama de música gótica, tenemos un par de bandas pioneras en el sonido de rock. Estas son Specimen y Aliens X-Find, dos de las bandas más icónicas dentro de los inicios de la música gótica. Imposible no conocerlas si no eres aunque sea underground. Ambas son bandas consideradas de culto y buenísimas, pero alguna vez te has preguntado, ¿es alguna mejor que la otra? Tal vez la respuesta la puedas encontrar en este video, porque como ya lo dice el título, hoy vamos a enfrentar a estas dos bandas. Y no solamente en cuanto a su música. Así que si te interesa saber cuál de las dos bandas va a resultar ganadora, quédate hasta el final del video. Vamos a tener muchos puntos en consideración al momento de otorgarles el puntaje. No solamente subjetivamente, sino también objetivamente hablando. Así que va a haber puntos más personales y otros un poco más... justos. Cabe resaltar que la música va a estar bastante restringida, porque a YouTube le da ansiedad, así que no esperen escuchar los buenos temas de ambas bandas. No es mi culpa, lo siento. Así que sin más que decir, ponte cómodo, sube el volumen, que todo esté en silencio y a oscuras, porque vamos a enfrentar a Specimen y a Aliens X-Find. Van a ser 10 ítems importantes y le vamos a dar un puntaje. Y el contador va a salir a este lado. Así que atentos ahí y vayan haciendo la suma. En primera instancia y vamos con lo básico, es el año de formación de la banda. ¿En qué año se originaron? Specimen es una banda inglesa que se formó o en 1980 o en 1981. Hay todavía cierta incertidumbre sobre esto, sin embargo, muchos dicen que es en el 80, pero no hace ninguna diferencia. Importante resaltar también que fueron fundadores del famoso club The Bad Cave. Por otro lado, Aliens X-Find también es una banda inglesa, pero formada en 1982 y también tocaban en The Bad Cave. Así que obviamente aquí el punto es para Specimen por ser un poquito más antiguo. Pero en cuanto a años de trayectoria, tenemos una clara diferencia aquí. Porque por un lado, Specimen se separó en 1985, pero la banda retomó en el 2006 y creo que hasta la actualidad. No estoy seguro si siguen produciendo, si siguen vigentes, pero hasta donde siguen aquí. Así que esto hace más o menos una sumatoria de 21 años de trayectoria musical. Pero, 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 Aliens X-Find está desde 1982 hasta la actualidad. No se ha separado y se ha mantenido vigente durante casi cuatro generaciones. Así que esta batalla la gana Aliens X-Find. En cuanto a la historia de la banda, ¿cuál historia es más importante, más interesante? Sí tenemos algunas cositas que discutir. Specimen fundó y tocaba en The Bad Cave. Tenían un marcado estilo glam rock oscuro. Y es más, llegaron a hacer un concierto callejero celebrando la boda del príncipe y la princesa Diana. No estoy seguro si como burla o si realmente lo estaban haciendo, pero interesantísimo ese dato. Por otro lado, y sin ir muy lejos, el vocalista Olly Wisdom estuvo en dos bandas anteriores, antes de Specimen. Y lo cierto es que la separación de la banda hizo que se convierta en una especie de grupo mítico, una banda de culto. Por otro lado, Aliens X-Find se hizo conocido tocando en The Bad Cave. No llegué a concretar si ellos también fueron cofundadores, pero aparentemente ellos llegaron después. A diferencia de Specimen, Aliens X-Find se hicieron populares por su sonido ácido y psicodélico. Y llegaron a ser teloneros del mismísimo Alice Cooper en muchos de sus conciertos. Aún así, creo que no supera a la grandiosa y más sustancial historia de Specimen, así que este punto se lo otorgó a Specimen. En cuanto a los integrantes de la banda, quienes conforman estos dos grupos milenarios, también hay unas cositas interesantes que decir. Los dos íconos de la banda Specimen siempre fueron Olly Wisdom, el vocalista, y Johnny Sloot. Pero hasta donde sé, la nueva formación, es decir, la segunda etapa de Specimen, no cuenta con los músicos originales. No conozco a los nuevos, pero no importa. Hablar de Specimen es hablar de Olly y de Johnny Sloot, así que son dos figuras imponentes en esta banda. De igual forma sucede con Alien Sex Fiend, una banda que ha cambiado de músicos a lo largo de su trayectoria, pero, pero siempre han habido dos permanentes que están desde los inicios hasta el día de hoy. Y estamos hablando de Nick Wade, o conocido como Nick Fiend, y la señora Fiend, su esposa. Aquí el punto se lo voy a dar a Alien Sex Fiend por una sencilla razón. Nick Fiend es Alien Sex Fiend. No puedes hablar de esta banda sin tenerlo a él. Es una imagen muy fuerte, tiene una personalidad escénica importantísima e irreemplazable. En cuanto a la discografía, tampoco hay mucho que decir. Es obvio para quién va el punto. Specimen tiene tres álbumes de estudio y dos recopilatorios, mientras que Alien Sex Fiend cuenta con más de 15 discos, tanto en vivo como recopilatorios. En cuanto a los discos de Specimen, tenemos a Bathastrophe, Warm With Clean Film, Red Velvet Crush, A Zoic, Electric Ballroom y Wake the Dead del 2013. Mientras que Alien Sex Fiend cuenta con una amplia gama de discos, entre los que destaca su primer trabajo, Who's Been Sleeping in My Brain, Ace It Bad, que aparentemente es el más conocido, Maximum Security, It de 1986, Here Come Germs, Another Planet, Coors, Open Head Surgery, Nocturnal Emission, Information Overloads y su último trabajo, Death Trip. Sin duda alguna que el punto es para Alien Sex Fiend. En cuanto a temas icónicos y temas buenos de cada una de las bandas, ya es un punto más subjetivo, porque yo sé que no a todos les gustan las mismas canciones, pero como este es mi video, voy a hacerlo de acuerdo a mis gustos particulares. En el caso de Especimen, los temas que más me gustan y que considero más icónicos van desde Beauty of Poison, el mítico Kiss Kiss Bang Bang, Brain Burst, Stand Up, Stand Out, Sharp Thief, Predated, el tema Wolverines del disco Azoic. Y en el caso de los temas más modernos, soy un poquito más incisivo porque realmente es difícil escoger un tema bueno. Los dos últimos álbumes de Especimen son espectaculares. De Electric Barroom me gusta Death Drive, Electric Barroom, Lilacs, White Space, Ticket to Oblivion, en el que por cierto participa Olly Wisdom, y el remake de Kiss Kiss Bang Bang, un tema en el que colabora el otro miembro de la banda, Johnny Sloot, con otro puntito del que después voy a hablar. Y de su último trabajo me encanta Wake the Dead, Too Much Bondage, Demons Are a Ghoul Best Friend, Souvenir of Surgery, y Haunted House. Si se dan cuenta me gusta bastante más sus trabajos más modernos, a pesar que Bathorystrophy es técnicamente el único disco y el más importante que sacó la banda. En el caso de Alien Sex Finn tienen un repertorio más extenso, sin embargo no todos los discos me agradan. Y aquí está la lista de las canciones que me gustan y que son más representantes, representativas para mí. Tenemos el primer disco I'm Here Frankenstein, de Aced Bad tenemos Dead and Buried, obviamente un clásico, Breakdown and Cry y Attack. Del tercer disco tenemos Mines Full of Maggots, They Provided Lane, Smell Like, Hurricane Fighter Plane, You Are Soul, Death, que considero mi favorito del disco Here Come Jeans, de Another Planet del 88 me gusta un solo tema que es Alien, The Course Eat, Eat, Eat es interesantísimo, me encanta mucho ese tema. The Open Head Surgery de 1992 me gusta Clockwork, Banana Banana, Moon, es un nombre bastante extraño, Coma y Licking My Bone, son temas buenísimos. Luego de esto me gustan los temas Evolution, Soaking Wet Mate, Gotta Habit, Voice in My Head, Five to One, y de su último trabajo discográfico destaco los temas Land of a Living Dead y Voodoo. Haciendo la sumatoria, según la lista que les acabo de mostrar en este momento, es indiscutible ganador Alien Sex Fiend. En cuanto a la letra y contenido de su música, sí voy a ser un poquito más visceral porque ambas bandas tienen lo suyo y es muy interesante. Para entender un poco las letras y el contenido y lo que quieren decir estas bandas, hay que poner en contexto en qué año o en qué situación nos encontramos. Es la formación inicial del rock gótico, por lo tanto este pensamiento punk, transgresor y antisistema están bastante vigentes aún. Es el mismo mensaje que quisieron transmitir los punks, ahora llevado hacia un ámbito un poco más oscuro, un poco más aberrante. Y esto se ve reflejado también en la violencia de las letras de estas bandas. Ambas tienen casi el mismo contenido en las letras, pero con una diferencia bastante interesante. No es tan complicado, es bastante simple, pero es interesante de decirlo. Spécimen suele tener letras más introspectivas, pero a la vez más simbólicas. Por ejemplo, en el tema Beauty of Poison, habla sobre la escena Under de una manera algo explícita y metafórica a la vez. En la canción Syria creo que trata de comparar la vida con lo mal que le iba a este país en esos momentos, no estoy seguro. Kiss Kiss Bang Bang suena muy simple, pero me parece que habla sobre la decepción de la vida, el sabor amargo y dulce que tiene esta. En el caso de Returning for a Journey, me gustaría resaltar que tiene una de las mejores intros que he escuchado. Me parece que tiene dos interpretaciones. Una es sobre el uso de las drogas, y el otro sobre el despertar a la dura realidad de la vida. Lovers tiene una letra más genérica de amor, pero con toques bastante trágicos. Mientras que Indestructible es una canción positiva, fuerte y realista, es bastante directa también. En el caso de Hex, que es una canción famosísima también de la banda, me parece que es un simbolismo para que todo te dé igual, sea bueno o malo. Tómalo positivo o negativamente, pero me parece que esta es la mejor interpretación. Hole del álbum Azoic de 97, habla sobre tomar las riendas de tu vida y hacer lo que quieras. Morirás, pero no solo. En el caso de Aliens X-Fiend, son bastante más directos, no se van tanto a los simbolismos. Tratan de dar el mensaje, lo más violento, lo más realista y lo más simple posible. Tienen sus momentos metafóricos, pero no es tan difícil detectarlo, ni tan difícil interpretarlo como muchos de los temas de Specimen. Solo por dar ejemplos, Wish I Was A Dog habla sobre ser tú mismo, y a pesar de lo dura de la vida, siempre habrá alguien contigo. New Christian Music habla sobre la normalización de los excesos en las tribus under en ese momento. I'm Her Frankenstein, que para mí es uno de los temas icónicos, habla sobre la toxicidad y la dependencia del amor. She's a Killer del álbum Ace It Bad es una canción tétrica, con una historia interesante. Si la escuchas en español o si lees la letra, te vas a dejar llevar. Del álbum Maximum Security destaco Do You Sleep, una canción que habla sobre la soledad e incertidumbre de una persona. Es bastante simple. De igual forma, In and Out of My Mind invita a la introspección y habla sobre la soledad de las personas. Podemos ver de que ambas bandas tienen la misma visión de la vida, pero distinta forma de decirlo. Aquí también voy a ser más subjetivo y otorgar el puntaje de acuerdo a mi parecer, y yo considero de que Alien Sex Finn es bastante mejor de escuchar. Como lo acaban de ver, es más directo con las letras, no tienes que enrollarte tanto tratando de deducir. Y ojo, no quiero decir que lo que hace Specimen está mal, es simple preferencia personal. Y no sé cómo lo vean ustedes, díganlo en los comentarios, pero el punto aquí es para Alien Sex Finn. En cuanto al estilo y performance, también hay un par de cositas puntuales que decir. Alien Sex Finn tiene un estilo transgresor y punk. Emplea mucho el uso de voces maníacas y rudas. Por otro lado, lo que me llama la atención de Specimen es la androginia y la elegancia. Por lo mismo que tienes letras más simbólicas, son bastante más misteriosos y mucho más atrevidos en cuanto a la sensualidad y en cuanto a los límites de la época. Como lo ven, yo soy una persona un poco más tranquila, un poco más romántica, así que me voy para Specimen. En cuanto a la evolución de su música, sí es importante destacar algo. Alien Sex Finn, por lo mismo que ha tenido una trayectoria larga e ininterrumpida, pudo haber explorado muchos estilos y evolucionar. Sin embargo, creo y considero que no ha sido el caso. Al menos no del todo. Sí hay una evolución, pero es bastante sutil. Claro, ha tenido álbumes bastante más experimentales, bastante más psicodélicos, así como un álbum llamado Inferno, que me parece que es el soundtrack de un videojuego. Es bastante más electrónico. Sin embargo, aún así, considero que luego de 40 años, escuchar su último disco y escuchar el primero no conlleva ninguna diferencia. Son estilos algo distintos, algo similares también, pero la evolución no es tanta. En cuanto a Spécimen, me parece que ha tenido una evolución más interesante. Claro, dejó de tocar varios años, pero al retomar su estilo cambió. Tal vez por el hecho de que no contó con los músicos originales, pero ¿para qué hacer lo mismo? Pasaron de tener un estilo glam rock y post-pang en sus inicios, a irse por el lado del rock industrial y la mismísima música electrónica. Y para mí, su último disco es una obra de arte. Así que siento que Spécimen ha sabido utilizar mejor los años como evolución musical, a diferencia de Alien Sex Fiend, que ha salido de su zona de confort en algunas ocasiones, pero no ha sido suficiente como para darle un giro radical al estilo de su música. Así que este punto va para Spécimen. Como último punto, el número 10, vamos con los proyectos derivados de la banda. Es importante resaltar que Nick Fiend si es un artista, me parece que también trabaja con ilustraciones, pero musicalmente hablando, siempre ha estado en Alien Sex Fiend y está bien, es su banda. Pero Spécimen es una cosa muy interesante. Tras la separación de la banda, tanto Johnny Sloot como Olly Wisdom empezaron a irse por distintas ramas. Johnny Sloot tiene una banda llamada Atomizers, la cual está buenísima, búsquenla en YouTube, tiene temas impresionantes. Más ligado a la electrónica, pero es genial. Aparte de eso, creo que también hace sesiones en YouTube en vivo con música bastante interesante. Busquen Atomizer, busquen a Johnny Sloot en YouTube, créanme, no se van a arrepentir, está buenísimo. Por otro lado, Olly Wisdom, antes de Spécimen, estuvo una banda llamada The Wanted, la cual hacía punk, así que ya es bastante diferente. Y luego de Spécimen, se dedicó a la música electrónica. Pero, 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 no a cualquier género. Fue pionero en el llamado Psytrunks o Trunks psicodélico, un género poco explorado y que supo explotar muy bien. Les recomendaría escuchar su proyecto Space Tribe, está buenísimo, es de lo mejor del Trunks que he escuchado. Así que, obviamente, aquí el punto es para Spécimen, por tener una historia musical y una evolución muchísimo más rica. Sumando los puntajes, tenemos un empate técnico entre Spécimen y Alan Seixfiend, así que voy a dar cinco ítems más para el desempate. El primero de estos cinco ítems finales para el desempate es el tema emblemático. Aquí juega un papel muy importante un tema de cada banda y uno es Kiss Kiss Bang Bang de Spécimen y el otro es Now I'm Feeling Zombie Fight de Alien Seixfiend. Si bien es cierto Kiss Kiss Bang Bang representa bastante al rock gótico, me parece que Now I'm Feeling Zombie Fight representa más el pensamiento y el sentir de la gente gótica. Además de eso, mezcla bastante el estilo psicodélico y el estilo electrónico de Alien Seixfiend. Me parece bastante más superior que Spécimen, así que este punto es para Alien Seixfiend. Otra cosa importante que quiero destacar es que dentro de casi todos los álbumes de Alien Seixfiend e investigué que la mayoría fueron diseñados por el mismo Nick Fiend y solo miren el diseño de estas portadas, cada uno tiene su propia personalidad y cada uno tiene mucho que ver con el tipo y estilo de música de ese disco. Así que por la creatividad voy a otorgarle un punto a Alien Seixfiend. No, 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 no. Dos puntos porque son casi 15 álbumes o más y realmente el talento visual o el talento de diseño, de ilustración o de dibujo, de pintura vale por dos puntos. Así que dos puntos para Alien Seixfiend. También quisiera dar un punto adicional porque me encanta mucho el matrimonio Fiend. Realmente se ven súper tiernos, llevan años casados y me gustaría tener una relación así de duradera con mi novia si tuviera una. Así que por la ternura le doy un punto más a Alien Seixfiend. Gana el amor. Ahora, otro punto importantísimo es tema icónico de la banda. No confundir con el primer ítem de este grupo que es el tema icónico en general. Aquí es el tema icónico de la banda. Alien Seixfiend tiene muchísimos temas y es difícil escoger uno que represente a la banda. Puede estar entre Zombie Fight o Dead and Bored pero en realidad es que es difícil. Tiene temas muy buenos. En cambio, Especimen tiene un tema que ya saben cuál es. Kiss Kiss Bang Bang es el tema que representa a esta banda así que punto para Especimen. Pero, 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 pero le voy a otorgar otro punto más porque en el disco Electronic Ballroom del 2007 hay un cover o una remasterización de esta canción con un toque bastante más electrónico y con la participación de Atomizer. ¿Recuerdan el proyecto paralelo de Johnny Sluth? Bueno, regresó para colaborar para esta reversión de la misma canción y el resultado es increíble así que punto doble para Especimen. Y por último pero no menos importante es el resultado de una encuesta que hice en Instagram sobre estas bandas. ¿Cuál prefiere la gente? Y según el resultado Especimen es el ganador pero por bastante poco. Estuvo bastante peleado porque en un momento iba ganando Alien Sex Fiend en otro momento Especimen luego Alien Sex Fiend así que estuvo peleado pero el ganador final indiscutible ha sido Especimen en esta encuesta. Así que haciendo una sumatoria final de los puntajes tenemos a Especimen con 8 puntos y a Alien Sex Fiend con 9 convirtiéndose en el indiscutible ganador de este versus. Felicitaciones para Alien Sex Fiend. Obviamente muchos puntos han sido subjetivos seguramente no están de acuerdo con el resultado con algunos puntajes pero es mi video no jodan. Quisiera saber en los comentarios qué opinan para ustedes cuál de las dos bandas es mejor si creen que el resultado es injusto me gustaría leerlos en los comentarios. Espero que este sea el primero de muchos otros versus que quiero realizar hay otras bandas que quiero comparar y si este video resulta bastante bueno si las vistas y los likes son buenos pues haremos otro en el futuro. Si llegaste hasta aquí muchas gracias espero que te haya gustado este video que te haya parecido interesante si eres nuevo en la subcultura gótica espero que te haya servido para que conozcas un poco más de estas dos bandas de culto. La intención con este video no es dividir a la gente sino simplemente de una manera dinámica dar a conocer un poquito más sobre la música gótica. No olviden suscribirse si no lo están seguirme en mis redes sociales si deseas apoyar monetariamente aquí está el Super Thanks o por aquí aparecerá el Yape si eres de Perú o el QR del Paypal para que me hagas tu donación simbólica. Muchas gracias por ver este video hasta el final yo soy Dracid y conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias.